Buen día, buen día, buen día gente, estamos otra vez en Isla Santiago, estamos los de Roberto y Elsa, no hay nadie, hoy venimos a tirar un ratito la caña con mi hermano Maxi, él es Maxi Pesca, así que también tiene canal de Youtube, se ganó, sufríbanse, así que vamos a ver si pasa el nube, vamos a ver si viene Agustín, el ranque de pesca, así que, hoy va a ser un gomoso día, vamos acá, en modo de las cañas, está lindo, lo vamos a sacar, ¿qué tal? Maxi Pesca, no? si si si, si, si suba en nuestro canal, un modo de que si pescamos alguna carpita hoy, hoy va a estar lindo el día, un poquito de viento, 5, 6, 3, 2, 3, 1 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.